¿Cuál es la diferencia que encontraste entre las escuelas de aquí y las de Ecuador? Bueno, primeramente la infraestructura es muy grande, tienen muchos pisos y muchas aulas, allá en Ecuador no es así, no es mucho, aquí los jóvenes usan su uniforme pero el uniforme ellos lo usan como ellos quieran, en Ecuador es más estricto, ahí tienen que obedecer normas y si no lo hacen pues tienen una extensión o algo. También en cuanto al estudio aquí tienen mucho material para trabajar, mucho material para aprender, cosa que hay en los países de América Latina supongo y no es así. Acaso... Gracias. 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 Gracias.